Este recorriendo Siloé, recorriendo el Boulevard del Río, acá en el Centro Histórico de la Ciudad de Cali, con el fondo de este hermoso río. Recorriendo Siloé en Cuaido, Doña Rubifán y Valencia, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Cali, y al fondo la Catedral Primada de la Ciudad de Santiago de Cali, con la Iglesia de la Armita. Recorriendo Siloé.